Socializar siempre será uno de esos temas complicados y que nos pueden generar tensión. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online y en este espacio en Videoconsejos e Imagen vamos a platicar de consejos para socializar. Si tú eres nuevo en este canal de YouTube, bueno pues te invito a que te suscribas porque tengo muchos videos en donde complemento esta temática de la sociabilización porque tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con romper el hielo, con establecer relaciones con personas que no conocemos pero que podríamos empezar a conocer y creo que te puede ser de muchísima utilidad el que veas videos complemento. Así que te invito a que te suscribas en este momento y clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. Ahora bien, para entrarle a este tema de la sociabilización hay que seguir algunas recomendaciones o algunos consejos que tienen que ver contigo más allá de los demás. Primer consejo y primera recomendación que creo que es infalible. Tienes que aceptar que no te vas a llevar bien con todo mundo. Sí, hay que aceptar que no vamos a caerle bien a todas las personas que conocemos. Eso no existe. No existe la persona que le cae bien a todos y que es simpático para todos y que los chistes que cuenta a todo mundo le cae bien. Nadie es así. Así que tranquilo, entender que a algunas personas les caerás bien y a otras no es fundamental porque entonces te relajas, bajas expectativas, cosa que es muy importante y por otro lado, que quizá es todavía mejor, encuentras en ti algo valioso. Porque si no, cada vez que ves a alguien que pues no le caigo bien, tengo que cambiar mi forma, tengo que cambiar mi humor, tengo que cambiar mis chistes. No, tienes que ser tú mismo y gracias a que eres tú mismo le caerás muy bien a algunas personas y no le caerás bien a otras. Es totalmente normal. No vas a poder ser sociable para todo mundo, pero sí con los que son más afines a ti. Entonces, primera recomendación, sé tú mismo en ese sentido y entiende y acepta que no le vas a caer bien a todo el mundo. Ahora bien, comprendiendo esto, vamos a la interacción principal, a la primera interacción. Así que el segundo consejo es que utilices comentarios de contexto. Usa comentarios de contexto. Ahorita te voy a explicar de qué se trata estos comentarios de contexto porque a veces cuando queremos sociabilizar, queremos meternos a algo muy profundo. Algo que a lo mejor es muy privado, que puede ser íntimo y puede no ser tan agradable para otras personas. Ahí es en donde tienes que hacer mucha conciencia y decir, esto sí lo puedo decir, esto no lo puedo decir. Esto me funciona para entrar, esto no me funciona para entrar. ¿Y a qué me refiero con estos comentarios contextuales o comentarios de contexto? Me refiero a que no hagas comentarios que a la otra persona le impliquen un grado de involucramiento mayor. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás en un café, ¿no? Estás, porque es el típico consejo que doy, estando en una fila del cine, de un café, creo que el café funciona bien. Entonces estás formado esperando tu café, qué sé yo, y tú tienes la posibilidad de socializar con la persona de adelante, con la persona de atrás, de los lados, qué sé yo. Entonces tú de repente podrías preguntar, como ejemplo, podrías decirle a esta chica que te parece interesante, o a este chico, con quien quieres sociabilizar, no importa. Decirle, oye, ¿cuál es el café que más te gusta y qué propiedades buscas en las notas y aromas del café? Eso es muy profundo. Es una pregunta muy rara. Es una pregunta que requerirá mucho compromiso de quien te va a contestar. En su lugar, podrás hacer un comentario contextual, simplemente que requiera que la otra persona asienta, diga que sí, que no, o participe contigo. Por ejemplo, en lugar de decir eso que te acabo de decir, podrías decir algo así como, bueno, es mi quinto café del día, espero que este sí me despierte. Y se lo dices a ella, o se lo dices a él. Espero que este café sí me despierte. Oye, a ver si este por fin me ayuda. A ver si no me sale carísimo, porque va a pedir el grande. ¿Te fijas? La respuesta de la persona con la que quieres sociabilizar, simplemente será una. ¿Sí, verdad? Sí. No. Y empezará la interacción. Pero es un primer consejo en términos contextuales. Por lo tanto, no requieras mucho involucramiento por parte de la otra persona. Una vez que iniciaste con tus comentarios contextuales, entonces podrás seguir y fluir la conversación. Es mi quinto café del día, ojalá este sí me despierte. Uy, sí, ya sé, ni me digas que tengo mucho trabajo. ¿Sí? ¿Y tú cuántos cafés te tomas al día? ¿Te fijas? Y entonces vas avanzando en materia de sociabilización. Pero no te quedas con la idea de, ya, directo con algo muy profundo. Ya que estás en ese momento, ya que iniciaste con esa conversación, te voy a dar el tercer consejo, que es que aprendas datos curiosos. Aprende datos. Aprende información curiosa. Esta información curiosa, y a mí me encanta decirlo de esta manera, son las cosas o son los consejos, comentarios e ideas que te funcionan para sociabilizar con personas que todavía no conoces. Imagínate que ya es muy profunda nuestra relación. Y a lo mejor yo sé que a ti te gustan los programas de crímenes reales, de crímenes verdaderos. Yo te digo, oye, ¿te ha tocado ver alguno en donde utilicen el luminol para detectar no sé qué sangre en un coche? Ah, bueno, si ya te conozco, claro que podemos hablar de eso. Pero como todavía no sé qué te gusta, y tú no sabes qué me gusta a mí, tenemos que entrar con algunas cosas que a todo mundo le pueda parecer interesante. Por lo tanto, te voy a dejar una tarea. Investiga datos curiosos. Búscalo así en internet. Cosas que algunas personas saben, pero que la mayoría no sabe. Por ejemplo, a mí me gusta sacar consejos, ideas, información general. Por ejemplo, no sé, algo con respecto a algún país, o con respecto a alguna marca. Por ejemplo, yo le diría a alguien, oye, ¿tú sabías que solamente hay dos países en el mundo en donde no se puede vender oficialmente la Coca-Cola? No se puede. En Cuba no pueden vender Coca-Cola, por un tema de Fidel Castro, y ya sabes este régimen. Y en Norcorea tampoco se puede. Dos de tres países que además tienen una condición política específica. Y entonces platicamos. ¿Pero qué crees? Como a mí me encanta la Coca-Cola, nunca he ido a Norcorea, pero cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba, busqué y quería encontrar la Coca-Cola. Porque la que venden ahí, como que no me encanta. Dato curioso. A lo mejor tú lo sabías, pero probablemente no lo sabías. Y eso te ayuda a empezar a socializar. Eso te ayuda a ser más sociable. Entonces, tres datos curiosos. Y cuarto elemento. El cuarto paso es el que es más importante de todos, que te va a permitir ser más sociable, y te va a permitir caerle bien, inclusive a las personas con las que estás sociabilizando. Y el dato, la información, lo que tienes que estar pensando, lo que tienes que tener en la cabeza, es a los demás. Con los que quieras socializar, pregunta e interésate por ellos. Pregúntales cosas, interésate naturalmente, interésate honestamente en lo que quieren decir, en estas personas. No hay nada más atractivo que una persona que se interesa honestamente por otra persona. Entonces, aprovecha esto y pregunta, indaga, cuestiona. Le preguntas a la persona sobre algo que a lo mejor no tenías presente, sobre algo que no se te había ocurrido. En la medida en la que tú busques información, en la medida en la que tú trates de sacar información de esta otra persona con la que quieres sociabilizar, esta persona te va a dar más información. Y entonces sí, te puedes ir moviendo como pez en el agua. Son cuatro consejos que te ayudan a sociabilizar y te pueden servir en contextos de fiestas, de reuniones, de cafés, de escuela o de oficina. No fallan y te van a ayudar a cada vez a hacerlo mejor. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a mis dos canales de YouTube y dale click a las campanitas que te avisa cada vez que subimos un video para que no te quedes sin la información que tenemos para ti. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!